La humilde vivienda de la señora Evelyn Reyes, de 26 años de edad, quedó destruida, luego que los postes principales que sostenían los costados de la casa no soportarán el peso de la madera y zinc, de la cual está construida. Solo escuché un ruido, estaba durmiendo con mis niños, pero de repente escuché ¡pló! Y yo me asomo, quiero encender la luz, pero no puedo porque miro el zinc que está algo caído. Y me sorprende al ver que la parte de atrás y del lado estaba caída de mi humilde casita. Reyes habita junto a su esposo y cuatro hijos desde hace cinco años en la comarca La Galera, en Granada. Su mayor temor es las lluvias, que éstas puedan afectar la salud de los infantes. Primeramente estoy pidiéndole tal vez a la alcaldía, tal vez me puede ayudar a componer mi casita, aunque sea con algo, con materiales, no sé, me conformaría con tal de ver a mi casa puesta en pie de nuevo. Sí, ya cayeron las primeras brisas y ese es mi miedo, mi temor, porque tengo un bebé y él solo enfermo vive y si se me moja, él solo vive con neumonía y me da miedo, me da temor que se me vuelva a enfermar. Si usted desea apoyarle, puede contactarle al número 7537-1473 o bien puede visitarle en la comarca La Galera, Escuela Salomón de la Selva, 500 metros hacia el sur.